Muy buenas gente, aquí Tipperal habla, estamos de nuevo en un vídeo de The Last of Us y estamos aquí, vamos a seguir avanzando a ver si encontramos a nuestro amigo. Como ya dije en el episodio anterior, esto va a empezar a ser zona que no conozco, zona que no he jugado. Y bueno, toca abrir esta puerta, creo que hasta aquí sí que vi lo que sucedía, así que, bueno, a darle caña. Buah, si esto lo recuerdo. Nuestro amigo Bill. Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Ahí, esa nevera parece que es el contrapeso. Vale. Venga Eli, date caña. Corta la cuerda y eso me hará bajar. Ya voy. Eso no suena bien. Mierda, ya llegan. Vamos. Vamos. Maldito bicho. Vamos. Cuidado. Es que se mueven muchísimo. Se mueven mucho. Más poco abajo es complicado. No. Necesito. Esto es un chasqueador, eh. ¿Me he cargado? Vale, ahora sí. Vamos, Eli. Se ha subido más arriba. Porque ahora está en peligro ella. Vale, vale, vamos. 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 Está entrando, eh. No se corta. ¡Vamos! ¡Eli se están acercando! ¡Está en paz, hijo de puta! Chasqueador Bien Los peligrosos por lo menos nos hemos quitado rápido Encima Buah, 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 buah Vamos Vamos Escucho un chasqueador, eh What? Bill? Vamos Oh, oh Corre, 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 corre No sé si será muy buena idea Vamos Uff No me queda munición, en serio No, 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 no Joder Oh, se ha muerto, ¿no? Bien Vale, vale, bien, bien, bien Se acaban, ¿o qué? Sube, sube, sube Joder Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? Joel Bill ¿Qué haces? Bill Suéltame Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tú Tranquilo ¿Bordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo remedio ¡Para! Hija de puta ¿Vale ya? Que si vale ya Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierdecilla ¡Que te den, me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Hecho Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Parece que vamos con Bill ahora Ya vale Que carácter que tiene Eli Me encanta De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Eli, echa un vistazo A ver si hay algo útil Muy bien Bien Mapa de Bill Vale Vamos a echar un vistacito Que hay una barra Pero tengo un bate Supongo que Debo de golpear más fuerte con él Tiene un puto palo Metido en el culo Nota de la valla No te entrometas Tengo que recordar Acabar con los infectados De las vallas Es la tercera vez Este mes Que se me acumulan Tanto en la valla Que la echan abajo Limpia las vallas Vale Oh, munición Vale, perfecto A ver si tenemos algo por aquí El fusil Lo tenemos lleno ¿Esto qué es? Los manuales de entrenamiento Te permiten fabricar mejores utensilios Dagas mejoradas Manual de daga Volumen 1 Mejorar la resistencia De las hojas Afilado Al afilar una hoja Se reduce la fuerza necesaria Para cortar O perforar Por lo que se aumenta Su vida útil Y por aquí Tendremos Alguna mesa De trabajo No estaría mal Ha sido una zona Intensa ¿Tienes lo que necesitas? Listos Bien, Eli Vamos No dejes la puerta abierta He entendido Debemos cruzar a ese otro edificio Subiendo las escaleras Vamos Tú quédate conmigo No me puedo creer Que hayas accedido a esto Tal solo tendrías que haberlos dejado allí No bromeabas sobre él Sí, la verdad es que es único Vale, vamos a echar un vistazo Voy a mirar por ahí arriba Aquí no hay nada que necesite Adelante Cógete todo lo que quieras Gracias Nota del cazador Vi a un grupo de cazadores Que se acercaba peligrosamente a la ciudad Por suerte Un grupo de infectados Los ahuyentó Recordatorio Coloca más señales de aviso Que vean que vas en serio Oh, pildoritas ¿Cómo vamos de pildoras? 55 ¿Y en qué lios te has metido? ¿Dónde coño está Ted? Es un trabajito Una simple entrega ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den Bueno, espero que sepas Lo que estás haciendo ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más bien una armería Espera ¿No íbamos a arreglar un coche? ¿Sí? ¿Abes arreglar? Bill Mejor Como dice Lo que necesito Está al otro lado De la ciudad Bueno, yo nunca voy por allí Está al otro lado de infectados Vamos a necesitar más armas Vale Pues Yo sigo rebuscando Como siempre Esto nos viene de perlas Vale Otro bate Comida Que no hace Uh, sí Sí que lo necesito Creía que no El bate está al tope también ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Vos erais inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada ¿Eh? ¡A mí! Me da Que hay problemas En el paraíso Sí, algo así Vale Allá vamos Vale Eh ¿Qué es aquello? Bueno Sé lo que es aquello Para qué preguntar ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy Dios! ¡Eres la leche! Bueno ¿Cómo es que en todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale No seas borde Los neumáticos están podridos Y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército ¡Joder! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! Ayuda ¡Dios! ¡Cómo me mete esto! ¡Hocías! ¡Muévete! 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 ¡No! Solo se me ocurre a mí ponerme a pegarme con uno Solo se me ocurre a mí ponerme a pegarme con uno Pues vale Vale Con esto sí ¡No, tío! Acopro una cuchilla en arma Corpo a cuerpo Para que el ataque sea más brutal Sí, eso está bien Pero Hasta cierto punto Hay que moverse un poco ¡Muévete! ¡Eli! La tenía detrás y no me dejaba moverme ¡Dios! ¿Será posible, niña? Eh... Aparta... Mira otra vez ¿En serio? Bien Vale, 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 vale Ya Qué manera de pillar, tío Vale Revisa otra vez las barricadas Pasas por alto a la mierda más básica Y ahora pagas por ello Ya sabes lo que eso significa Comer todos los suministros del almacén E ir a la valla Otra vez Entonces te llevaré ¿Vil? ¿Joel? ¿Por aquí? Vale, un segundo Estoy contigo Vale Vale Algo con que golpear Me vendría de perlas, tío Vamos a ver Aunque ponerle ¿Puedo fabricarlos? No, no puedo Porque no tengo, básicamente Pero si consigo algo Así que puedo Pero no puedo volver A entrar A por eso Vale, vale No Voy a Voy a crearme una daga Pillamos esto Y nos vamos Vamos a echar un vistazo Por aquí Vale Nos estamos largando Has elegido un lugar Algo raro Para trincherarte ¿No? Bueno Con lo horribles que son estas cosas Al menos son predecibles Es la gente normal La que me asusta Tú mejor que nadie Deberías entenderlo ¿A qué se refiere? A nada Alcohol Debería usar Es que Es un problema que tengo siempre En estos juegos Tengo muchas cosas que usar Pero no las uso ¿Cóctel de mordo? Tengo tres Ahí podría haber hecho Una buena escabechina Tirando un cóctel Pero bueno Es lo que hay Vamos Bill ¿Entonces por dónde? Hemos llegado Al sótano ¿Qué hay aquí? Ah vale Torquecitas Pues aquí casi seguro Que tendremos Mesa Para Para mejorar Cosas Me ha dado mucha rabia Esa muerte que Que he tenido De que ha sido Porque me ha estorbado Vale Ya estamos Tú No toques nada Y tú Cierra la puerta A surtirnos ¿Qué? Quiero un arma Tú no llevas Joel Sé apañármelas No Quédate Aquí Vale Os esperaré aquí Mientras me matan Doy fe De que es el trabajo Más jodido Que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo Con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía Más lista Mira Que le den Yo que tú Devolví a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a fraír espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez Una persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas solo valen Para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta De que yo estoy antes Bill No es tan fácil Una mierda Tanta que no ¡Ey! ¿Qué coño te dije Cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba Toda tu mierda No toques Joder Tú sigue siendo de niñera Que pronto acabarás De mierda Hasta las tardes Bill Podemos tener La fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta Mi escopeta Me gusta Nueva arma Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Vale Me está esperando Pues es hora de Echar un vistazo Por todo Esto no se podrá abrir Vale Algo así necesitaba Lo suyo sería una tubería O un bate Pero podemos Arreglarnoslas Con esto Espero no liarla Eh Viniendo por aquí Que veo esto Demasiado No se supone Que debe de estar Todo despejado Vale Es una iglesia esto Vamos a ver Un grupo de corredores Ha activado La mayoría De las bombas De la parte sur De la ciudad Es hora De otro pase No olvides Marcar el mapa Con todas las ubicaciones De las bombas Se lo llevan Todo a A rajatabla Más puntitos Perfecto Y suficiente Por lo que veo Vamos a ver Este piso Otro que hay Más arriba Cerrado Vale Pues solo queda ir con Bill Esto Es una bomba De clavos Hay que tener Mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Si He visto Tu artesanía No está mal Eh Joder Estas potentes bombas Explotan al acercarse Un enemigo Tanto en un ataque Como en una defensa Se puede lanzar Con L1 O colocar Con R1 Noción más Estratégica Vale Las bombas Las bombas Que no han estallado Siempre pueden recuperarse Vale Perfecto Tenemos escopetas Y bombas ¿Qué cojones Hacemos con ellas? Bueno Cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que alucinaríais Con las cosas Que pasan por alto En fin Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando nos asaltó Una horda de infectados La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos en otro coche Premio Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que Puede funcionar Vale Pues ahora inspeccionamos Esta zona Por ahí veo alcohol Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Es que lo llevamos Todo a tope ¿Se puede hacer de esto? Vale Cojo nudo Cinta Oh, esto es lo que quería Una mesita de estas Vamos a cambiar a la otra Que tenemos más munición con ella Ahora cogen más balas Eso está muy bien Vaya por Dios Herramientas de nivel 1 obtenidas Eso quiere decir Que ahora podemos modificar La escopeta Y todo Vaya por Dios No podía haber venido aquí antes Pero aquí podemos Claro Esto nos vendría De lujo Alcance Retroceso Valencia de recarga Vale Lo que vamos a hacer Va a ser poder ponernos esto Y ya está Ahora llevamos más huecos Si podemos pillar entre el arco O la escopeta Eso está muy bien Nos dará mucha facilidad esto Bueno Vamos Bill Hora de moverse Pobre Eli Vamos Vaya Bonito sitio Vale Si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Eli vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vamos allá Un cementerio Que bien Yo como siempre Vale Me gusta rebuscarlo todo Eso es una pila de cadáveres ¿No? Son chasqueadores Vamos Bill Dos esta puerta Al territorio Me es desconocida Voy Escuchad ¿Lo oís? Silencio Esto es creador A ver si podemos hacer uso Del arquito Solo hay uno Hay otro allí al fondo Vamos a esperar a que venga Vamos a esperar a que venga Vale Perfecto Otros por aquí abajo Pero creo que no pueden subir De ninguna manera Eli Por Dios Si fallo es un problema Ahora cambiará la ruta No me jodas Tío Me parece increíble esto Ahora sí Vale Tenemos que recuperar Las tres flechas La primera tiene que estar Por aquí Ey Darme las flechas Tío ¿Por qué las pierdo? En serio ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues hay que buscar otra manera Entonces de matarlos Yo creía que no se perdían Por lo menos Con la que he matado a este Vale Por aquí no vamos a ningún sitio Ladrillos Ya tengo uno ¿Hay manera de fabricar flechas? Pues estaría muy bien Hay tres Tres Pero tío Bien Bien ¿Todavía quieres seguir adelante? ¡Ja! Vale Pues ya está ¿No? Tío Mira Si es que está aquí la flecha Píllala No se puede Vaya tela Con el arquito Y aún quedan más Son dos Nada menos Solo Si es que está Simplemente No se puede No se puede Espera Lo he Solo Vale Bien El juego es muy A ver, supongo que se puede pasar Todo en sigilo De alguna manera Vale, estos son Corredores Tenemos al 3 No se dan cuenta Vale Si lo matas Si que te la devuelven No bromeabas acerca de este lugar ¿Verdad? Bien Vale, aquello es chasqueador Creo ¡Ostras! Eso no los había visto Hay muchísima peña Aquí, tío Yo gastándolo todo En la parte anterior Vaya tela Cuidado a Eli Es que no sé No sé ni hacia dónde hay que ir O se va a armar Se va a armar muy gorda aquí Vale Vale Podemos usar cócteles También Vale 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 Ojo que no se ha visto No, tío En serio Vamos 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 Bien Bueno Igual Si me dierais un arma Os ayudaría a matar Algunos de esos cabrones Que grande eres Eli Que grande Y no puedo darle un arma Yo confío en ella Mil Uff La zona se ha limpiado ya Igual a veces es mejor No ser tan sutil E ir un poco A tope de power Vale 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 Me dio un dilucido en nada Vale Quita Eli Paso Bien 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 Unas flechas me vendrían De lujo No se puede subir al piso de arriba Así que Nos vamos No Esto es el mismo sitio Bueno Aquí tenemos un garaje Por aquí No Está atada por el otro lado Y si vamos por aquí Es la puerta para perros Yo Tú decides Pues decido Que te esperes Porque creía Que era una zona Que se podía Explorar Pero no veo Que es por ahí Vamos a oscurar Otro poco Vamos a lanzarla Bueno Aunque creo que Deberías haberle dado un arma Vale Vale Pues gente Creo que vamos a dejar el episodio aquí Episodio Intensete Donde los haya Ha habido mucha acción Me está gustando Hacerse los controles un poco En combate Se me hace un poco complicado Pero bueno Me estoy haciendo Un poquito Al combate Esto no podemos pillarlo Brilla Supongo que es por si no has pillado el anterior Pero bueno Como ya digo Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado Si dais un like O dejáis un comentario Lo agradezco mucho También podéis dar dislike Si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Nos vemos en la próxima Un saludo Chao Chao Chao